Fausto es un romántico empedernido y por desgracia se enamoró de la única mujer que no le hace caso. ¿Quién entiende a las mujeres? A las mujeres nos encanta que nos escuchen, que oigan nuestros problemas así parezcan tontos o superficiales. Cuando ella te esté contando algo, mírala a los ojos, demuestra interés por lo que está diciendo. Y lo más importante, no la critiques y opinas sólo si ella te lo pide. Pero por favor, si esto es lo más fácil, presta la atención a Tomasa, toda mi atención es para ella. Por Dios. ¿Dónde está el foto? Tomasita, ven acá morena. Tomasita, chomba, ven acá. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Ay, nada, Fausto, no me hagas caso. Una bobada. No, 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 nada de bobada. No me digas que no tienes nada porque yo a ti te conozco y tú no vas a tener esa caja de tragedia por una bobada. Algo te pasa ahí en ese corazoncito y me vas a contar porque aquí está Fausto Galindo para prestarte atención, dedicarte tiempo y escucharte todo lo que tú tengas que decir. Así que desembucha. Es que, es que, mira, resulta que don Pedro me viene a decir que precisamente mañana él tiene que ir así. Acuérdate de lo que dice el libro, Tigre. Escúchala con mucha atención así el problema sea el más tonto del mundo. Y precisamente mañana yo tengo la cita médica. O sea, es que yo no entiendo por qué yo le dije. O sea, ¡verdad! Yo también tengo que ir al médico a ver qué es esta rasquiña que tengo ahí. No es el momento para pensar en ti, Fausto. Ponle cuidado a tu masa. Yo moví cielo y tierra para cosiddas. O sea, la cantidad de gente que yo llamé a mis contactos. O sea, para cosiddas. Y él me viene a salir con que la... Eso, Tigre. Vas muy bien. Demuéstrale que estás interesado en lo que dice. Qué buen gesto, compadre. Así es la vaina. Ahora asiente muy despacio y levanta la ceja. Que no se note, que no se note. Que la escuche con atención, pero mucha atención. Te estás luciendo, galán. Ahora cambia de gesto para que no parezca una estatua. Cambia, Fausto. Eso. No, ya estás. Estás para un Oscar guachimán. Ahora dile algo como siguiéndole la conversación. Algo como que, ajá, sí, ya veo. Ajá. Sí. Ajá. Eso. Buena esa, brother. Vas muy bien. Escúchala con mucha atención. Ponle cuidado y acuérdate de lo más importante. No la critiques. Y opina solo si ella te lo pide. Recuerda que todo lo que ella dice es importante para ti y mereces escucharlo y... ¡Fausto! ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Me estás prestando atención lo que te estoy diciendo? Sí. ¿Entonces qué hago? ¿De qué? De las opciones que te dije. O sea, no sé si... O sea, está mal que él me esté diciendo que tengo que ir a la cita, de todas formas. No, no. Está muy bien lo que te dijo que pasó con don Pedro. Está muy, muy bien. Sí, sí, sí. Ah, o sea que está bien que me diga que no puedo. No, 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 no. Está muy mal. Muy, muy mal. Ay, no, Fausto, entonces. ¿Me estás jodiendo? No, 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 Tomasa. No, yo no te estoy jodiendo. Yo te estoy prestando atención y lo que tú estás diciendo tiene toda la incoherencia y la coherencia y tiene la razón. ¿Te estás burlando de mí? No, Tomasa. Mira, yo pienso que tú debes hacer lo que tienes que hacer. Pero entonces, ¿cuál es la que debo hacer? Esa es la que tú dijiste. Pero te di varias veces. O sea, yo quiero saber cuál es la que acabo. O sea, no sé si hacer la primera o hacer la segunda porque entonces, no sé. Yo opino de que tú debes hacer lo que me había dicho. Esa es buena. Esa es la ganadora. Pero, o sea, ¿cuál de todas? La, 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 la que me dijiste. La, la opción que me dijiste. Pero, pero, ¿cuál? O sea, te di una opción, te di dos, te di... La número cinco. Fausto, solo te di cuatro opciones. Eh... ¿Vas a te estás burlando de mí? No, no. ¿Vas a te prestar ningún carajo de atención a lo que te estaba diciendo? Bien, palabra que yo te estoy prestando toda la atención. Toda, toda. Toda, mira, me quedé sin ninguna atención. Por dártela toda a ti, toda te la di. Mira, mira, vamos a algo, Tomasita. Yo a ti te preste atención con mucho, mucho cuidadito. Pero yo estaba pensando y me dije a mí mismo. Mí mismo que debemos nuevamente conversar y que tú me expliques con calma, con tranquilidad. Para que analicemos, lleguemos a un acuerdo y después hacemos como dice la jueza de Ana María Polo. ¡Blazo cerrado! Ya, sí. Fausto, o sea, tú no me estabas prestando atención a nada de lo que yo te estaba diciendo. Pones así. No te he hecho el cuento desde el comienzo, te he hecho el cuento desde el mes pasado. O sea, yo estoy ahí contándote, hice todo de todas las vainas. O sea, no entiendo falta. No, es que es una cosa increíble. Yo no puedo creer. Yo te estoy diciendo estas cosas. Pero Tomasita, en serio, yo te trate de prestar atención, Tomasita. Yo hice todo lo posible. En serio, mira, yo me quedé hasta sin atención porque te la di toda. ¿Qué lío con esta guía? Chuzo, si uno le presta oído, se queja. Y si tú se lo alquila, también se queja. Dios mío, ¿quién entienda a las mujeres?